...a estas personas que se construyen en este de los dobles salinas, un vehículo reciente de lujo que en el cual en el interior han quedado estas tres personas acrimiladas aquí en el barrio Los Andes de San Pedro Sula a escasas cuadras de la... de la... de la... aquí en San Pedro Sula en el interior hay tres personas de las cuales la cantidad de disparos que presenta el director de México en la zona de México Así es, don Eduardo, la cantidad de casquillos es increíble.